Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Hermanos, el ejercicio que vamos a hacer se llama un discernimiento. Y estamos haciendo este ejercicio porque es un mandato de Cristo. Cristo nos dijo, ustedes saben leer los signos del clima, pero no saben leer los signos de los tiempos. Para que ese reproche de Cristo no caiga sobre nosotros, para que ese reproche de Cristo no sea acusación contra nosotros. Necesitamos, necesitamos como iglesia, hacer el ejercicio del discernimiento. Discernir los signos de los tiempos es preguntarnos en qué tiempo estamos viviendo. ¿Qué favorece o qué impide, qué ayuda o qué retrasa el reinado de Cristo el Señor? Ese es el discernimiento. Básicamente es hacerse esa pregunta. ¿Qué ayuda o qué retrasa el reinado de Cristo? Reynado de Cristo en todas partes. Porque no cabe hablar del reinado de Cristo sólo para las mujeres y no para los hombres. Sólo para los viejos y no para los jóvenes. Sólo para los campesinos y no para la gente de ciudad. Sólo para el hemisferio sur y no para el hemisferio norte. El reino de Dios es para todos. Porque así como nadie, de hecho ninguna criatura, está por fuera del poder del Creador, así también tenemos que afirmar, nadie, ninguna criatura, puede quedar por fuera del reinado de Cristo. Eso es discernir los signos de los tiempos. Y quiero decirles desde el principio que este ejercicio que vamos a hacer aquí, gracias a la iniciativa de la Pastoral del Exorcismo en la Arquidiócesis de Asunción, este ejercicio, ustedes han de continuarlo. Tomen por favor este ejercicio de hoy, es decir, esta predicación y el diálogo que tengamos, tómenlo por favor como una especie de aliciente, de impulso, que hay que continuarlo después en su lugar de trabajo, en su lugar de estudio, en su lugar de descanso. El cristiano, el cristiano de verdad, el que está enamorado de Jesús, no puede dejar de preguntarse por los intereses de su amado. Es algo que me parece tan bello, cuando en una pareja hay amor, una pareja de novios, una pareja de esposos, qué cosa tan linda. Me pareció muy hermoso el diálogo que escuché entre una muchacha y su novio. Ella estuvo por razón de trabajo en otro país, y tuvo que reunirse allá con gente de su trabajo, pero también tuvo tiempo para conocer un poco de la cultura, los museos, los lugares. Y mira lo que dice esta chica enamorada, dice, yo estaba allá y pensaba en ti, y decía, si él estuviera aquí, si él estuviera aquí. Eso es propio de la persona enamorada, no puede dejar de preguntarse, cómo se sentiría mi amado, cómo se sentiría mi amada en este lugar. Ese es un cristiano. El cristiano es el que se hace esa clase de preguntas. El cristiano, si va a entrar a una discoteca, tiene que preguntarse, y mi amado Jesucristo, cómo se siente aquí. Si el cristiano está en la universidad, y algún profesor, por dárselas de gracioso, echa un chiste blasfemo, o una gran mentira, o una gran calumnia contra la iglesia, el cristiano enamorado de Cristo se pregunta, cómo se siente mi Señor aquí. Ese es el discernimiento. Un discernimiento que iniciamos en este lugar, pero un discernimiento, mis hermanos, que debe prolongarse en nuestra vida. Es un discernimiento sobre globalización. Global, global, globo, esfera, planeta tierra. La globalización es el nombre que se da a la interacción e interrelación progresiva. Algunos dicen irreversible interacción de recursos, personas, talentos, ideas, tendencias, que van haciendo que poco a poco, en este mundo estemos todos mucho más conectados, no sólo por internet, sino conectados, por ejemplo, por ideas, por tendencias, por valores, o también, por disvalores, porque precisamente estamos hablando de un discernimiento, y el discernimiento indica que no todo es bueno, ni tampoco todo es malo. Empezamos pues nuestra lectura de los signos de los tiempos, mencionando algunos fenómenos globales, globo, planeta, tierra entera, fenómenos globales. Observemos que en nuestro tiempo, en nuestra propia vida, se ha presentado un fenómeno maravilloso, que puede servir de nuevo, para bien o para mal, que es el protocolo de interconexión de computadores. Ese protocolo que tiene distintos nombres, y que tiene su creador, ese protocolo es el que permite que nuestros computadores, celulares, tabletas, se puedan conectar a lo largo y ancho del mundo. Por supuesto, estoy hablando de internet. Utilizamos la misma tecnología. Si tú utilizaras un protocolo distinto del mío, no podríamos comunicarnos, pero hay protocolos de comunicación, es decir, maneras de enviar la información y de recibirla, y eso es global. Otros fenómenos globales, escuchamos música bastante semejante, en eso se puede discutir, pero no cabe duda de que hay ciertos artistas, tanto hombres como mujeres, que llegan a convertirse en fenómenos globales. Es impresionante, impresionante. Me comentaba un sacerdote amigo de México, me comentaba de alguna reunión que tenía, y bueno, tenía que ir al aeropuerto, dice, el trayecto que yo normalmente hago en 45 minutos, me tardó dos horas y media. Motivo, había un concierto en Ciudad de México, ¿se presentaba algún mexicano? No. ¿Se presentaba algún latino? No. Cantaba una superestrella de la canción, hoy por hoy, que se llama Taylor Swift. Entonces, donde llega esta mujer, pues se producen tremendas congestiones, atascos de tráfico, y ella estaba cantando, no en su país, estaba cantando en México, pero lo mismo le pasa a ella si va a Buenos Aires, lo mismo le sucede si va a Corea, lo mismo le sucede si va a París. Es decir que hay fenómenos artísticos que traspasan las fronteras y se entusiasman hasta las lágrimas los fanáticos de Taylor Swift, igual en Tokio, en París, en Buenos Aires, o en Ciudad de México. Vemos películas semejantes, admiramos a las mismas celebridades, pero lo que más nos va a preocupar aquí, porque lo otro podría ser anecdótico, es que se van proponiendo y se van aprobando las mismas leyes en los más diversos países. Y aquí es donde el cristiano tiene que empezar a abrir los ojos. A medio día respondió una llamada telefónica de los amigos de Radio Caritas y me pidieron que resumiera un poco de qué se iba a tratar este encuentro tan bello que estamos teniendo. Y yo les decía, es como un despertar, porque el cristiano tiene que despertar y tiene que darse cuenta. A ver, ¿qué es lo que está sucediendo si una ley de eutanasia se propone en tal país y después, o sorpresa, en otro país, y después en otro, y en otro, y en otro? Oye, ¿qué está pasando aquí? Eso es discernimiento. ¿Qué está pasando aquí? Porque si la gente se pone en las mismas camisetas o canta las mismas canciones de Taylor Swift o de quien sea, tal vez eso no es lo más trascendente, pero que se empiecen a aprobar leyes en todos los países de la misma manera tiene que hacernos pensar ¿qué está sucediendo aquí? ¿Por qué esto? ¿Por qué llega un momento en el que se convierte en una prioridad? Una prioridad como que nuestros gobernantes en muchos países, les repito, en muchos aspectos Paraguay es una excepción y soy feliz de que ustedes sean una excepción. Pero en muchos países, nada más aquí en la vecina Argentina, me comentaba una señora amiga argentina y de toda la vida y que ha vivido en su país, decía, cuando subió el presidente que está actualmente y que va a terminar pronto, cuando subió el presidente actual, este país, se refiere a su país, Argentina, estaba al borde de un colapso en muchos aspectos, aspectos económicos sobre todo, que son la angustia de millones de familias, estábamos en una situación de gravedad en muchos aspectos, cómo se va a manejar el problema tributario, cómo se va a manejar las importaciones, cómo se puede parar la inflación, decía ella, es la opinión de ella, yo no soy argentino, decía ella, llega este presidente y su gran prioridad es que avance el aborto, segunda prioridad, que avance el matrimonio igualitario, prioridad, ¿realmente es prioridad para quién? Esa es una pregunta que hay que hacerse, hermanos, y eso es despertar, ¿por qué eso se convierte en prioridad para todos? No digo yo, no digo yo que sean temas sin importancia, por supuesto que lo son, pero llegan al gobierno, en muchas partes, no digo que sucedan todas, llegan al gobierno, primera prioridad, hay que hacer avanzar, hay que empujar el matrimonio igualitario, ¿por qué? Esa es una pregunta, la persona despierta se pregunta ¿por qué? Y este ejercicio que estamos haciendo aquí, gracias a la amable invitación de la criócesis de Asunción, el ejercicio que estamos haciendo es aprender a preguntarnos ¿por qué? ¿por qué si hay un problema grave de distribución de productos del campo que hace sufrir a millones de argentinos? ¿por qué si hay industrias tradicionales de ese país que se están yendo al piso, llega un presidente y lo primero es matrimonio igualitario? ¿por qué? Y llega un momento en el que es inevitable hacerse también esta pregunta, ¿a ti quién te empuja? Porque tú eres el presidente, pero ¿a ti quién te empuja? ¿quién mueve los hilos que hay detrás de esto? Ahí es donde uno empieza a preguntarse por los fenómenos de globalización. Vamos por partes, entonces, el primer punto era mostrar que la globalización no es un invento nuestro, este no es un invento nuestro y que las cosas están cambiando en la misma dirección, un poco en todas partes, eso tampoco es un invento. De hecho, si tú miras en donde no están cambiando las cosas, te toca pensar en el bloque soviético o en el bloque musulmán. Casi todo lo demás va marchando al mismo ritmo. ¿Quién los pone de acuerdo y para dónde nos quieren llevar? Ese es el tipo de preguntas que uno tiene que hacer. Bueno, esa fue la primera parte. Vamos a la segunda parte. La segunda parte requiere bastante atención de todos los aquí presentes. Vamos a hablar de los mecanismos de difusión, porque es evidente que si uno de los países más pro vida que yo haya conocido que se llama Costa Rica ha sufrido el impacto constante de la imposición de leyes contrarias a la dignidad de la vida humana, uno tiene que preguntarse eso cómo se difunde. ¿Y por qué hablo de difusión? Porque tarde o temprano los gobernantes tienen que pedirle alguna opinión al pueblo en forma de un plebiscito o en forma de por quién vas a votar para diputado o para senador. En algún momento hay que consultar al pueblo. Entonces la pregunta también es quién convence al pueblo, cuáles son los mecanismos de difusión. ¿Por qué para tantos jóvenes parece inevitable y parece irreversible toda esta clase de agenda que se va llegando a todas partes? ¿Por qué parece así? Hay mecanismos de difusión. El primero de estos mecanismos de difusión no es externo sino que es interno y quiero explicarme con la ayuda de Dios. Un mecanismo de difusión interno se llama la autocensura. ¿Cuál autocensura? Mira, ese pensamiento único que es uno de los nombres que tiene esto, ese pensamiento único es tan invasivo que muchos especialmente jóvenes se sienten mal interiormente si no comparten el vocabulario, la moda, el tatuaje, la música. Resulta que el ser humano esto lo diremos varias veces en la conferencia, el ser humano es por naturaleza social y eso significa que a cualquiera de nosotros le cuesta mucho trabajo ser diferente. Lo que nos han dicho los papas desde Juan Pablo II, Benedicto XVI, ahora el Papa Francisco, todos, todos los papas en las jornadas mundiales de la juventud de una manera o de otra siempre les dicen a los muchachos tengan presente que ustedes deben ir contracorriente, contracorriente, pero esto es muy difícil, es muy difícil ir contracorriente y por eso el primer aliado en la difusión de esta globalización es la autocensura el temor a ser diferente el temor a disonar que en el fondo es el temor a ser excluido a ser señalado antes de que otras personas exteriormente pretendan dominar nuestra mente muchos especialmente jóvenes se autocensuran es decir empiezan a callar sus convicciones empiezan a ocultar lo que de verdad creen que es valioso la biblia nos cuenta en varios lugares que esta actitud es muy común en el ser humano así por ejemplo en el primer libro de los macabeos se cuenta que cuando hubo una globalización de aquel tiempo que fue el avance del imperio helenístico llámase imperio helenístico a la herencia que quedó de las grandes o sea muy amplias conquistas de Alejandro Magno lo que siguió después se conoce como imperio helenístico y el imperio helenístico pues llegó hasta lo que hoy conocemos como palestina la tierra santa ese imperio helenístico pues es el imperio básicamente de raíz griega y de cultura griega y los griegos llegaron allá a imponer su cultura es decir estamos ante un fenómeno de invasión cultural o como le llama el Papa Francisco colonización cultural y en ese fenómeno de colonización cultural pues entonces los muchachos y no solo muchachos empezaron a avergonzarse de su fe judía y cuenta la escritura esto está en el primer libro de los macabeos tú vas a buscar la cinta exacta después cuenta que muchos de ellos buscaban la manera de disimular la circuncisión la costumbre griega era que los varones estaban en los gimnasios desnudos de hecho la palabra gimnasio viene de una raíz griega que quiere decir desnudo se practicaba el atletismo se practicaba así sin ropa así lo practicaban los griegos entonces no tengo ni idea y por favor la imaginación tenerla bajo control pero esta gente se las arreglaba para disimular la circuncisión pues eso que cuenta primer libro de los macabeos eso también pasa en nuestro tiempo y por eso el primer aliado en la difusión del nuevo orden mundial y de esta idea de globalización es la autocensura es la cobardía es el temor a ser diferente pero luego vamos a ver al final cuando hablemos de estrategias y remedios vamos a ver que el gran antídoto contra eso es pertenecer a comunidades vivas de fe y de oración y para mí yo no temo que un joven sea joven no temo que esté la flor de la vida con todo su impulso como se dice a veces con todas sus hormonas no le tengo miedo a las hormonas yo le tengo miedo a este joven que está solo a ese si le tengo miedo el que no tiene comunidad el que se aisló de su familia y no tiene comunidad ese es el que tarde o temprano lo envuelve en estas redes entonces primer aliado primer aliado en el tema de esta globalización la autocensura el miedo a ser distinto luego tenemos las redes sociales y el mundo de las celebridades y en esto nuevamente encontramos a los jóvenes y especialmente las jóvenes he comentado en otras predicaciones que yo conocí el caso de una muchacha una jovencita que en esa época estaba estudiando su secundaria y por confesión de su propia boca ella admitía que se sumergía en Instagram dos y hasta tres horas al día por supuesto cuando tú estás tres horas viendo todos los detalles de cómo vive tu celebridad favorita qué come cómo se peina cómo se maquilla que para mí este es otro misterio muy grande ustedes saben que yo por hombre y creo que sobre todo por sacerdote hay muchas cosas de las mujeres que me cuesta trabajo ahora me he encontrado en las redes sociales porque yo soy también usuario de redes sociales me he encontrado con una cantidad de mujeres que hacen sus podcasts o hacen sus transmisiones mientras se están maquillando o desmaquillando yo no sé no entiendo eso alguna mujer un día me lo explicará o moriré en la oscuridad pero eso hay una cantidad de mujeres mientras me estoy maquillando van haciendo su tratamiento y están hablando de cómo se hace una pila atómica o están hablando de cuáles son sus rutinas o están hablando de la política de su país y se echan una cosa se echan la otra y yo a veces me quedo así mirando a ver en qué momento se va a dañar su maquillaje oye lo hacen perfecto se maquillan y hablan sin problema eso demuestra que el cerebro femenino está hiper conectado pueden hacer todas esas cosas yo no me imagino un varón tratando de hacer dos cosas así al tiempo en todo caso las redes sociales y las celebridades marcan muchísimo porque hay un principio vital que te voy a invitar a que lo copien si ese principio es tarde o temprano tratarás de convertirte en la persona que admiras escribe eso que te conviene tarde o temprano tratarás de convertirte en la persona que admiras entonces si tú admiras a la supermodelo que realmente es un auténtico mostrario a lo que puede la cirugía hoy por hoy si tú admiras a la supermodelo tratarás de llegar allá de tener ese cuerpo de tener esa pareja que ella tiene que luego se separa igual pero tratar tener esa pareja montarse en ese carro ir a esos lugares tomarse fotos en esas playas esta es una ley psicológica infalible tratarás de convertirte en la persona que tú admiras si tú estás admirando celebridades con este gesto ¿no? el swipe el famoso swipe el scrolling si tú estás admirando y admirando tú quieres volverte así de manera de manera que las redes sociales son un instrumento poderoso otro la imposición de un discurso otro recurso de difusión la imposición de un discurso a través de los grandes medios de comunicación pero la cosa es más sutil de lo que parece amigos porque la imposición de un discurso no es exactamente que nos digan qué debemos pensar tal vez eso era lo que utilizaba la Unión Soviética con su totalitarismo y el periódico famoso que tenían los soviéticos no sé si existe todavía Pravda Pravda que significa verdad en ruso entonces no, 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 no los medios actuales son mucho más inteligentes que eso ¿sabes cómo nos manejan? nos manejan no diciéndonos qué tenemos que pensar no sino diciéndonos en qué debemos gastar nuestro pensamiento hay una sutil diferencia que la voy a explicar con la ayuda de Dios decirnos qué tenemos que pensar sería como por ejemplo que nos dijeran el socialismo es lo mejor o que nos dijeran el capitalismo es la redención de todo la mayor parte de nosotros gente del siglo XXI no estamos dispuestos a que alguien sea quien sea nos eche un discurso y nos diga que tenemos que creer tal o cual cosa son mucho más astutos que eso mira lo que hacen y voy a dar un ejemplo un ejemplo de estos días el equipo femenino de fútbol de España ganó el mundial un señor de apellido Rubiales presidente de la federación de fútbol en el regocijo de la felicitación se le ocurre estamparle un beso en los labios a la señorita Jenny Hermoso por supuesto creo que todos estamos de acuerdo en que es un acto incorrecto es un acto reprobable incluso si hubo algún intento de consentimiento de parte de esta chica no nos parece que sea algo correcto nadie está diciendo que eso es digno de ser aplaudido o de ser repetido pero ahora observa una cosa desde que eso sucedió hace casi una semana todos los días hay tres y cuatro y cinco noticias sobre si Rubiales que así se llamaba o se llama ese señor si Rubiales dijo no dijo si lo van a suspender no lo van a suspender si va a suceder no va a suceder que pasó con la chica que dice la mamá de Rubiales que dice la mamá de la chica que dicen las compañeras cuantos han renunciado comidilla farándula y ahora te hago una pregunta tú sabes que se está jugando en España en este momento se está jugando la continuidad del régimen de Pedro Sánchez del partido socialista obrero español conocido como el PSOE la continuidad de él se está jugando la unidad misma de España porque la estrategia de Pedro Sánchez ha sido buscar el perdón jurídico para los separatistas catalanes eso es lo que está en juego en España la situación económica es pésima en este momento la crisis de fertilidad o mejor dicho la bajísima tasa de nacimientos de España hace inviable cualquier sistema pensional la llegada de migrantes en grupos de cien de doscientos de miles mensuales a las costas españolas no para y frente a todos estos problemas la única noticia que importa es que Rubiales besó en los labios a la chica de apellido hermoso yo quiero que te des cuenta como nos manejan no es que nos digan tienes que pensar esto no, no, no no te dicen el contenido pero si te dicen el tema por favor sutileza no te dicen el contenido pero te dicen el tema y te ponen a pensar en el tema de manera que el 80% no estoy exagerando quizás de las noticias en ciertos días todo es y que pasó que si la besó que si no la besó que si le obligó que si le torció mucho la cabeza o poquito repito si tengo que decirlo claro fue incorrecto jamás no dio suceder está claro pero por qué hay que seguir dando vueltas y vueltas en eso yo te diré por qué porque es necesario que la gente esté dando vueltas ahí porque es necesario que la gente piense y piense en eso porque es necesario que la gente no piense lo que no quiere que la gente piense ese es el verdadero motivo entonces los actuales medios de comunicación tienen ese poder el poder de decirle a la gente en qué tiene que pensar no te dan el contenido pero te dan el tema y cuando tú te quedas con el tema dejas de pensar en los contenidos y entonces resuelven ellos las cosas como ellos quieren es una estrategia de dominación impresionante y muy sutil y la gente entra en eso la gente entra en eso y entonces hablas tú con una chica que puede ser una chica argentina peruana panameña mexicana y la chica considera que va a cambiar el mundo logrando la renuncia a Rubiales mientras no renuncie a Rubiales el mundo es un lugar asqueroso cuando renuncie a Rubiales el mundo será un lugar despejado limpio paradisíaco digno de ser vivido y todos los problemas ardiendo pero sabes quien fue el primero que se metió en eso que no tiene un pelo de tonto Pedro Sánchez apenas sucedió en lo del beso ese entró Pedro Sánchez a decir que se iba en contra de la dignidad de la mujer porque entra el aire le interesa demasiado un beso en los labios no él sabe lo que está haciendo con eso y los medios de comunicación hacen coro detrás entonces esto significa que para salir de esa especie de encanto maléctrico de los medios de comunicación uno tiene que desarrollar una gran suspicacia una suspicacia no sólo para preguntarse si la noticia es verdadera sino para preguntarse si la noticia es digna digna de ser pensada digna de ser discutida para quienes se están tomando apuntes escriban esa frase que no la tengo ni siquiera yo aquí no sólo hay que preguntarse si la noticia es verdadera hay que preguntarse si la noticia es digna porque muchas veces la estrategia no está en decirte qué tienes que pensar sino decirte en qué tema tienes que pensar para que todo el discurso se vaya ahí en el fondo es lo mismo que una cortina de humo eso se llama imposición de un discurso o exclusión de un discurso qué otro mecanismo qué otros mecanismos de difusión tiene esta globalización que está al servicio del nuevo orden mundial las donaciones o préstamos con condiciones exactamente lo que ha estado sucediendo estos días aquí en el Paraguay y por eso yo estoy feliz de la respuesta que está dando hasta este momento el Paraguay porque la Unión Europea pretendía hacer en parte donación y en parte préstamo no sé si todo era donación para la educación del Paraguay ¡oh! ¡qué generosos se han vuelto! pero ¿cuáles son las condiciones que eso tiene? son los préstamos y los regalos amarrados y ese es un medio de dominación pocos países pocos países han tenido la valentía que está mostrando hasta este momento el Paraguay uno de esos países fue Kenia resulta que en una grave crisis que incluía agricultura y problemas de inflación y de todo esto Kenia pide ayuda a los Estados Unidos y Estados Unidos le dice sí, claro que te vamos a ayudar por supuesto que te vamos a ayudar claro que te vamos a ayudar necesitamos eso sí para que el dinero llegue allá necesitamos que ustedes quiten esta esta y esta ley y pongan en cambio esta, esta y esta otra esos préstamos o regalos con condiciones son una estrategia importantísima es decir potentísima de penetración he conocido el caso de República Dominicana el caso de Kenia y el caso del Paraguay pero como estoy aquí en Paraguay y como me siento orgulloso de lo que ustedes han hecho a ese respecto les pido el favor de que se den un sonoro aplauso porque eso es lo que tiene que ser el Paraguay y es muy importante y es muy importante que es otra de las estrategias que vamos a mencionar después es muy importante que ustedes tengan siempre conexión con sus legisladores si usted conoce alguno de los diputados o senadores que desde el principio se opuso a que el Paraguay recibiera dinero amarrado dinero con condiciones si usted conoce a uno de esos diputados mándenle un mensaje y felicíselo no ahora pero mándenle un mensaje una de las estrategias importantísimas en este asunto es mantener el contacto directo porque lo que ha sucedido en muchas democracias de nuestro continente es que después de que la gente logra el puesto la oficina el escritorio el computador la secretaria y el sueldo se olvidan de quien los eligió no se puede perder contacto con los legisladores cuando el legislador esté traicionando lo que prometió usted y muchos más tienen que escribirle porque los políticos hermanos míos los políticos viven de nuestros votos y el único lenguaje que mucho político entiende es estás perdiendo mi confianza o cuando hacen las cosas bien felicitaciones me siento orgulloso de haber votado por ti ustedes no pierdan el vínculo con sus legisladores porque un legislador aislado de su electorado aislado de la gente que le eligió es un legislador que caerá en manos de los sobornos internacionales que no faltan porque ya que estamos hablando aquí de dinero quiero darles el testimonio de una joven que merece toda mi admiración por razones que ustedes entienden no voy a decir el nombre de ella una de las grandes grandes líderes del Perú en la defensa de la vida ustedes saben que las marchas providas en Perú llegaron a marcar un estándar un nivel altísimo en todo el continente yo tuve ocasión de cenar con una de estas chicas y lo que más me impresionó es que yo no sé porque yo me imaginaba que las personas que dirigían eso era gente de 40, 50, 60 no esta muchacha no tenía 30 años oiga pero que agudeza que inteligencia que capacidad de manejar las cosas una de esas mujeres que uno dice mira con unas cuantas de estas le damos la vuelta a la agenda de globalización impuesta que nos quieren poner pues esta chica metiéndose en el parlamento del Perú de aquel tiempo me decían yo he visto como les hacen lobby a los legisladores repartiéndoles regalos dándoles dinero ganándoselos entonces usted amigo paraguayo y quienes después se escuchan estas palabras usted tiene que permanecer en contacto con su diputado con su senador usted tiene que hacer sentir su voz en esa oficina usted tiene que decirle me decepciona usted porque prometió esto y no lo cumplió cuando ellos sienten que tienen que rendirle cuentas al electorado son más difíciles de sobornar por los poderes internacionales y eso está en manos de ustedes pero hay que organizarse mucho otros elementos de difusión vamos a ir cerrando este tema por supuesto la legislación que empieza a imponer pues todas estas nuevas normas y sobre todo la legislación que empieza a penalizar el comportamiento que se considera indeseable cuidado con eso la legislación que empieza a penalizar entonces al principio es por dar un ejemplo real el principio es tenemos que respetar los derechos de las personas homosexuales yo creo que todos podemos estar de acuerdo con eso dependiendo de que se entienda por derechos pero después viene otra ley vamos a castigar cualquier delito que vaya en contra de ellos te das cuenta el cambio entonces la legislación la legislación va haciéndonos cada vez más cobardes más cobardes y por eso hay muchas personas que prefieren no meterse en estos temas e incluso he conocido sacerdotes especialmente en otros países sacerdotes que dicen yo en eso no me meto no quiero problemas con el obispo no quiero problemas con el gobierno mecanismos de difusión de estas agendas los textos de educación pero gracias a Dios los padres de familia están despertando y le han hecho en México por ejemplo le han hecho tanta presión a sus legisladores ustedes saben que México es una república federada y hay por lo tanto parlamento en cada estado pues miren lo que pueden los padres de familia cuando se organizan y yo me espero menos de este hermoso paraguayo miren lo que pueden resulta que a nivel federal el gobierno a través de un organismo que se llama la SEP supongo que Secretaría de Educación Pública tal vez empezó a impulsar unos textos de formación afectiva y sexual básicamente como pervertir a los niños desde su más temprana edad pues los padres de familia esta vez no se quedaron quietos y ya son no se en este momento si son 10 12 o 13 ya estados de la república mexicana donde los parlamentos han dicho aquí no se va a difundir eso pero como empezó todo pues empezó porque padres de familia dijeron con mis hijos no te metas tú no eres quien va a lavarle la cabeza que no la fuera a lavarle a ensuciarle la cabeza a mi hija o a mi hijo me parece tan aberrante lo que contenían algunos de estos textos que no voy a dar ni un solo ejemplo ni un solo ejemplo pero son aberrantes usted puede buscar textos SEP en internet por supuesto se refiere a México y usted puede ver las acciones algunas de ellas incluso extremas que han tomado los padres de familia porque dicen oye yo en que momento le regale mis hijos al gobierno es que eso es lo que necesitamos que la gente tome esa conciencia por último dentro de todos estos recursos que son muchos no enumero todo lo que tengo aquí porque porque el tiempo no nos da pero mira esto sabes que está ayudando mucho al nuevo orden mundial las búsquedas fallidas de coherencia o de aceptación por parte por parte de algunos líderes sociales o religiosos esa frasecita que está como un poco complicada necesita una explicación quiero darla búsquedas fallidas de coherencia estos son dramas que yo he visto en sacerdotes ustedes saben que los sacerdotes estamos llamados a una misión que incluye muchas renuncias pero cuando un sacerdote empieza a luchar por tratar de ser fiel a su vocación y empieza a notar que no logra hacerlo por ejemplo en campos como la afectividad o la sexualidad se empieza a presentar un fenómeno en muchos de los sacerdotes que viven esas situaciones y es lo que dice un refrán el que no vive como piensa termina pensando como vive es decir la búsqueda de una coherencia la búsqueda fallida de una coherencia hace que la persona cambie su modo de pensar y entonces es por eso por ejemplo en mi país tenemos una cantidad de sacerdotes varios de ellos de comunidades religiosas muy conocidas defendiendo todos los temas de género y todo ese tipo de cosas y a mi me han dicho abiertamente me han dicho personas que los conocen dicen pero es que él no puede decir otra cosa porque él está viviendo eso entonces si él tiene su enredo si él tiene su relación turbia pues no le da el corazón y no le da el micrófono para predicar una cosa distinta de lo que él está haciendo y de esa manera tenemos a sacerdotes en muchas partes del mundo que predican cosas contrarias a la fe de la iglesia básicamente ¿por qué? pues básicamente porque han tenido una búsqueda fallida de coherencia pero también está una búsqueda fallida de aceptación y esto es lo que a veces sucede con algunas religiosas cuando yo les decía fuera de cámara les decía todos ustedes oren por mí uno de los motivos por los que les pido oración es porque de un modo que para mí es en parte inexplicable la popularidad en términos de números de este servidor ha ido creciendo ha ido creciendo si Dios no dispone otra cosa y si no sucede ningún accidente este año debería estar llegando yo al medio millón de suscriptores en YouTube este año y créeme que hay un peligro en esos números porque yo ya he visto a religiosas y a sacerdotes que cuando tienen un gran una gran audiencia empiezan a pensar no como sacerdotes ni como religiosas sino como cantantes ¿me explico? ustedes saben que un cantante no canta lo que a él le gusta el cantante dice el refrán popular el cantante se debe a su público entonces hay sacerdotes que a los que la popularidad la necesidad de aceptación les comió el sacerdocio hay religiosas a las que el gusto de tener centenares de miles de seguidores les comió la vocación y entonces sienten que no pueden decir algo que sea impopular entonces como hoy resulta muy impopular enseñar lo que es la doctrina de la iglesia de 20 siglos sino que está clarísimamente por ejemplo en el catecismo de San Juan Pablo II bendita la memoria de San Juan Pablo II yo en estos días en que me despierto con escalofrío y no es grifa no es resfriado es solo de pensar que tal que no tuviéramos el catecismo ustedes se imaginan donde estaría la iglesia en este momento entonces mis hermanos hay religiosas que se vuelven tan populares en redes sociales y hay sacerdotes que se vuelven tan populares en redes sociales que no quieren defraudar al honorable público no quieren defraudar a su gente y cuando no quieres defraudar a la gente terminas defraudando a Dios escribe eso que te conviene cuando no quieres defraudar a la gente terminas defraudando a Dios la frase no es mía la frase es de San Pablo San Pablo dice textualmente si yo quisiera agradar a los hombres ya no sería discípulo de Cristo entonces nosotros no podemos vivir del agrado del aplauso de los likes del número de seguidores años atrás sacaron un video cortico que también lo publicaron en formato GIF famoso formato GIF GIF sacaron un videito cortico que me encantó porque era Jesús en Twitter Jesús nuestro señor en Twitter y entonces Jesús en Twitter aparecía el número de seguidores ¿no? multiplicación de los panes los seguidores ese contador iba subiendo atravesó el techo y siguió derecho impresionante el número de seguidores cuando Jesús les dice tenéis que comer el cuerpo y beber la sangre del hijo del hombre el número de seguidores fue bajando hasta que quedó en doce nosotros y esto me comija a mí y por eso yo pido oración nosotros los que predicamos tenemos que estar dispuestos a perder todo incluso los seguidores y los aplausos y el reconocimiento porque el que quiere agradar demasiado a los hombres termina desagradando a Dios entonces hay líderes religiosos que no han puesto en primer lugar a Jesucristo y el Evangelio sino que en el afán de congraciarse con la gente predican una misericordia falsa una misericordia que se reconoce que es falsa por este motivo porque no incluye la palabra conversión hermanos míos amados del querido Paraguay aquí tengo que decirles lo mismo que he dicho en otras partes mis hermanos cualquier sacerdote cualquier misionero que pueda ser laico también o laica que te predique y que no incluya el mensaje de la conversión el llamado a la santidad si no está en una de esas dos y ojalá las dos conversión y santidad empieza a tomar distancia y si lo vuelves a escuchar y lo sigues escuchando y no te habla de eso probablemente tienes que apartarte de él porque el sacerdote el misionero o la religiosa que te diga cosas como que Dios te hizo así el sacerdote o la religiosa que te diga antes era así pero ahora es de otro modo es un enemigo que te desprecia te voy a explicar por qué en medio minuto si yo tengo que preparar un evangelio especial para ti porque eres homosexual si tengo que preparar un evangelio especial para ti porque estás en adulterio si tengo que preparar un evangelio especial para ti porque vives en formigación si tengo que preparar un evangelio especial para ti porque te gusta drogarte sabes lo que te estoy diciendo lo que te estoy diciendo es como tú no puedes con el evangelio de verdad aquí te preparé este evangelio de mentiritas el que te da un evangelio mutilado el que quita el mensaje claro de la conversión el mensaje claro del llamado del servicio y de la solididad el que mutila el evangelio y te da un pedazo de evangelio mutilado te está despreciando te está diciendo como no puedes con el evangelio completo le quité las partes que no te gustan y ahí lo tienes pues ese muñón ese muñón de evangelio es un desprecio a Cristo y es un desprecio a ti pero eso pasa en la iglesia eso pasa en la iglesia y esas personas se van convirtiendo cada vez más en aliados de esta globalización que estamos denunciando ahí termina nuestra segunda parte vamos con la tercera no les digo cuantas partes son vamos con la tercera parte necesitamos una visión de conjunto y ya te digo porque en cierto sentido la globalización es inevitable si tú lees con atención el libro del apocalipsis te das cuenta que en el apocalipsis se habla de dos globalizaciones la globalización de la perversión representada en la ciudad de Babilonia Babilonia la corrupta y la globalización de la santidad manifestada en los que siguen al cordero donde quiera que vayan el libro del apocalipsis nos presenta dos globalizaciones es una lectura interesantísima esa del apocalipsis porque nos hace sentir que el apocalipsis tiene actualidad no sólo como expectativa de lo que sucederá en meses años décadas o siglos sino que el apocalipsis tiene actualidad porque también hoy se están presentando cosas que son iluminadas por la palabra de Dios en ese último libro de la Biblia la globalización es inevitable la globalización va a suceder sí o sí los seres humanos somos sociales por naturaleza y por ser sociales implica que compartimos códigos protocolos estándares mira los experimentos ya se han hecho los experimentos son por ejemplo estos un grupo cristiano un poco colateral que algunos de ustedes conocen los Amish los Amish trataron de desconectarse del mundo entero ¿no? entonces no tienen electricidad y me acuerdo por ahí un señor que predicaba con un poquito de burla ¿no? predicaba con un poquito de burla y le decía a uno de esos Amish le decía ustedes no usan electricidad ¿verdad? y el otro un poco orgulloso de sí le dice no, nosotros no usamos electricidad ah, bien ¿usted sabe cuánta electricidad se necesitó para diseñar las gafas que usted tiene puestas? entonces pretender uno que uno se va a excluir del universo y que no va a suceder globalización encerrarse uno en una burbuja formar el rincón de los perfectos el club de los que nunca hemos pecado eso no funciona eso no funciona ese es el primer punto en esta tercera sección que se llama visión de conjunto nosotros como cristianos no somos enemigos de lo global por lo global nosotros no somos enemigos de la globalización porque sí de hecho la gran pregunta y vuelvo aquí al tema del discernimiento la gran pregunta no es si hay o no hay globalización si va a haber o no va a haber la gran pregunta es cuál globalización es la que queremos porque ahora viene una sorpresa el evangelio quiere globalización ¿qué quiere? ir a todo el mundo y predicad el evangelio nuestro mensaje es global ¿quieres otro texto? ese es de Mateo 28 ¿quieres otro texto? Hechos de los apóstoles capítulo 1 Jesús les dice a sus apóstoles invitándolos exhortándolos a que oren poderosamente a la espera del espíritu les dice y seréis mis testigos y ahí viene la otra globalización en Jerusalén en San María y hasta los confines del mundo por cierto por primera vez en la historia un Papa está en Mongolia hoy llegó el Papa Francisco a Mongolia hoy estaba leyendo unas noticias me impactaba ver las fotos de nuestro Papa allá pero sabes que me impactó más decía en la noticia Mongolia es el país que tiene menos densidad de población en toda la tierra son tres habitantes por kilómetro cuadrado Mongolia no tiene diócesis Mongolia está la población católica de Mongolia está en ocho parroquias no hay ni una sola diócesis y allá fue el Papa hay cosas que yo le admiro mucho al Papa Francisco como él habla con acontecimientos como este cuando él dice que hay que ir a las periferias pues ahí no tienes en las periferias en Mongolia que está haciendo el Papa Francisco en Mongolia quiero pensar y así lo decido y por eso rezo que él está queriendo cumplir Mateo 28 y Hechos de los Apóstoles 1 seréis mis testigos en Jerusalén en Samaría y hasta los confines del mundo claro que Samaría y Jerusalén están muy cerca es como si hubiera dicho en Asunción en Luque y el resto del planeta la globalización nosotros estamos llamados a globalizar la buena nueva y hay una consecuencia que surge de esto si nosotros tenemos nuestra globalización porque tenemos la nuestra que es globalizar el nombre de Cristo que es globalizar el Evangelio que es globalizar el mensaje de la gracia la reconciliación la conversión el perdón el servicio la santidad si nosotros tenemos nuestra globalización y hay otra globalización pues hay un principio matemático que dice que no caben dos globalizaciones en el mismo globo esto quiere decir que necesariamente habrá colisión entre la globalización del Evangelio y la globalización de lo que no es Evangelio no es que nosotros estemos enemigos de toda globalización estamos en contra de la globalización que se opone al Evangelio pues entre la globalización del Evangelio y la globalización del anti Evangelio no cabemos no cabemos eso significa que habrá colisión y esa colisión nos enseña dos cosas primera que toda forma perversa de globalización no todas las globalizaciones son malas es la última vez que lo digo toda forma perversa de globalización entrará en colisión con la fe cristiana ¿cuál es el movimiento global quitando la iglesia ¿cuál es el movimiento global más ambicioso que ha conocido la historia? pues yo le voy a contar tres el imperio mongol no conocía límites especialmente en la época de Gengis Khan estamos hablando del comienzo del siglo XIII por allá siglo XII siglo XIII el imperio mongol no conocía límites ese era global pero Gengis Khan era un hombre respetuoso de lo que hoy llamamos libertad religiosa y libertad de conciencia otro movimiento global es el comunismo el comunismo quiere abiertamente ser el movimiento que domina todas las economías y todo el mundo por eso Marx y Engels fundaron la internacional socialista internacional tiene pretensiones globales el otro movimiento global yo creo que ya muchos de ustedes adivinaron cuál es la masonería la masonería tiene pretensiones de gobierno mundial y la fraternidad la fraternidad uno menciona la masonería aló mis hermanos entonces nuestro problema no es con la globalización claro que no pero si tenemos que saber que una globalización sin Cristo entrará en condición con una globalización en Cristo por Cristo y para Cristo y la globalización que nosotros queremos espero que todos los que estamos aquí la globalización que nosotros queremos es en Cristo con Cristo y para Cristo eso no subsiste mis hermanos no pueden subsistir dos globalizaciones de esa manera pero esto también significa otra cosa y es que todo cristiano está llamado a formarse en estos temas todo cristiano tiene que saber que tendrá alguna cuota de batalla en estos temas tiene que saberlo a veces de una manera inesperada a veces te puedes encontrar que en un colegio resulta que hay un muchacho que ya está haciendo escuela para la masonería con este grupo que se llama Demoleio Demolay y ya está haciendo escuela para Amazon y tú no te habías dado cuenta y tal vez ese muchacho ya está metido en eso y es tu compañero y se sienta ahí y está todo el día contigo entonces hay que saber cómo suceden las cosas y hay que saber que esas confrontaciones van a existir y te digo más no es que nosotros excluyamos a las personas ese no es nuestro oficio pero que tenemos que tener claridad sobre cuáles son las personas y qué creen las personas que tenemos cerca me comentaba un amigo aquí en el vecino país que también quiero mucho de Bolivia he ido muchas veces a predicar a Santa Cruz y me comentaba un amigo de Santa Cruz que un amigo de él de toda la vida de esos de jugar el fútbol ir al asado pasarla bien un amigo de él de toda la vida le resultó un día con una invitación precisamente para un grupo mazón y a raíz de eso este amigo que les cuento el amigo mío muy convencido súper convencido de lo que es la fe católica y él no va a entrar por allá pero ¿sabes lo que me decía? que él le preguntó al otro al mazón le preguntó ¿y tú hace cuánto que estás ahí? no sé cuál era la cifra exacta pero eran más de cinco años y estaba ahí el amigo te repito no se trata de excluir a las personas pero tú tienes que saber con quién estás y tienes que saber qué te toca qué te toca cómo obrar uno de los documentos más cortos del Nuevo Testamento es la carta de Judas de San Judas Tadero y ese documento la carta de Judas dice que hay gente con la que uno no tiene la capacidad de tratar hay gente de la que uno tiene que apartarse no porque Dios los vaya a condenar Dios verá qué hace con ellos pero uno no puede con todo uno no puede con todo entonces nosotros tenemos una globalización y nuestra globalización es la globalización del nombre de Cristo esa globalización tiene un estribillo que muchos de ustedes conocen y muchos de ustedes aman hace cien años era el grito con el que morían muchos en México y se llama ¡Viva Cristo Rey! ese es el grito de gritar ¡Viva Cristo Rey! y de hecho la celebración misma de Cristo Rey es una celebración global entonces yo me pregunto ¿cuántos sacerdotes predican esto? y me pregunto ¿cuántos laicos cuando llega la fiesta de Cristo Rey están entendiendo que esta es la fiesta de la globalización cristiana? porque el mundo es para Cristo y la gloria es para Cristo ¿cuántos lo tienen claro? porque si no a quien está sirviendo Cristo decía no se puede servir a dos señores hermanos esto incluye una cierta confrontación pero hay algo que hay que tener claro no es la primera vez que sucede yo tengo aquí una lista de confrontaciones grandes confrontaciones con globalizaciones perversas en el imperio romano los raros eran los cristianos y los romanos querían que adoráramos a sus dioses así fuera por el gesto puramente externo de echar un poco de granos de incienso en un pebetero frente a la estatua del emperador ellos también querían imponer lo suyo y todo el mundo tenía que pensar igual para los romanos tú podías oiga esto tan inteligente para los romanos tú podías agregar tus dioses pero no podías decir que tus dioses eran los únicos si los cristianos hubieran dicho nosotros creemos en un dios que murió en una cruz y ese dios que murió en una cruz es como todos los demás dioses nunca los hubieran perseguido lo que hacía odiosos a los cristianos es que pretendían decir los de ustedes no son dioses eso fue lo que los hizo odiosos pero bueno esta es una globalización perversa la del paganismo romano a finales del siglo XI se presentó un problema gravísimo que se conoce en la historia de la iglesia como la querella de las investiduras el emperador en aquella época se llamaba el sacro imperio romano germánico el emperador pretendía decir quien tenía que ser el obispo el emperador quería nombrar a las autoridades eclesiásticas de acuerdo con sus conveniencias de acuerdo con sus intereses y los papas no se aguantaron y esa fue otra globalización forzada porque ya el emperador se creía el dueño de las tierras de la cristiandad y entonces en mis tierras yo dispongo quien tiene que ser obispo y quien no más o menos como está haciendo China ahora con los católicos otro ejemplo los intentos adentro y afuera del mundo cristiano de justificar el sistema esclavista ese ejemplo histórico es muy interesante porque hubo un momento en el que la economía del norte de Europa sobre todo de Inglaterra dependía completamente del sistema esclavista entonces oponerse al sistema esclavista suponía llevar a la ruina a una industria próspera que se alimentaba en buena parte de carne humana carne de tráfico de esclavos pues hubo muchos cristianos que incluso pretendieron justificar eso así por ejemplo es famoso el caso de un pastor protestante que en el sur de Estados Unidos este pastor protestante decía justificando la esclavitud mejor es que mueran esclavos pero conociendo a Cristo en América a que mueran paganos en África fíjate como a través de sofismas se puede justificar casi cualquier cosa otro ejemplo o sea que esa fue otra globalización la globalización del sistema esclavista otra cuando llega la revolución francesa a finales del siglo 18 el gobierno republicano laico laicista de hecho francés pretende imponer que los sacerdotes tenían que hacer un juramento de fidelidad al régimen republicano ese fue otro intento de dominar porque siempre el intento como hay dos globalizaciones la globalización de la fe la globalización de la gloria de Cristo y la globalización del mundo sin Cristo como hay esas dos globalizaciones que en el fondo son las que entran en colisión pues los de la república francesa decían nosotros queremos imponer esta globalización queremos imponer esta globalización puramente humanista esta globalización donde nosotros somos los que mandamos y le exigían juramento de fidelidad a los sacerdotes para vergüenza de nosotros los católicos hay que decir que efectivamente un número considerable de sacerdotes se plegaron a esa exigencia y efectivamente juraron fidelidad a la república francesa y yo vuelvo a mi tema cuando te digan que hay que orar por los sacerdotes es que es de verdad para que lleguemos hasta el final para que seamos testigos como tenemos que serlo otro ejemplo los que han estudiado la historia de la iglesia el surgimiento de la mentalidad primero y después de la herejía modernista el modernismo como herejía es exactamente eso es que la doctrina de la iglesia tiene que irse acomodando a lo que el mundo considera admisible decía uno de los más reconocidos exégetas protestantes de nombre rudolf bultman decía rudolf bultman hoy la gente no puede creer en milagros conclusión quitémosle los milagros a la escritura es decir vamos a ir acomodando la escritura vamos a ir acomodando la exégesis vamos a ir acomodando la predicación a lo que la gente está dispuesta a recibir esa era la teoría de rudolf bultman es una expresión muy pura muy pura de la herejía modernista y mucha gente sigue hablando con grandes elogios de rudolf bultman por supuesto que era un hombre muy inteligente y tiene aportes interesantes pero frente a semejantes herejías yo he escuchado gran silencio óigase la paradoja también de parte de autoridades en la iglesia católica en que estamos luego hay que recordar dentro de esta del choque de globalizaciones hay que recordar el surgimiento de los campos de reeducación en la unión soviética si tú te manifestabas cristiano lo que hacía la unión soviética era decirte mira parece que tu cerebro no trabaja bien vamos a llevarte a un lugar para que pienses con cabeza fría muy fría extremadamente fría lo llaman Siberia vamos a llevarte allá para que en el frío de Siberia tu cerebro aprenda a pensar por qué Dios no existe la religión es un engaño la iglesia es la gran estafa y sólo el comunismo es bueno vamos a llevarte a Siberia ay te moriste bueno pero moriste en el camino de la pravda en el camino de la verdad hermanos míos terminemos con la situación actual es decir vámonos a lo que hay que decir ahora cuáles son los frentes de mayor impacto de esta globalización que nos preocupa en el poder público obviamente toda esta globalización necesita tocar el poder las tres ramas lo judicial lo legislativo lo ejecutivo es curioso porque la mayor parte de la gente cree que el gran poder está en el ejecutivo es decir en el presidente no mis amigos los grandes poderes que pueden contener estas oleadas están mucho más en la rama judicial y en la rama legislativa mucho cuidado con eso el presidente puede gritar desganitarse exigir hablar para bien o para mal si no tiene el aval de constitucionalidad de la rama judicial y si no tiene un respaldo legislativo no va a poder hacer nada uno de los espejismos en los que hemos vivido en América Latina es creer que el gran poder lo tienen los presidentes es decir el poder ejecutivo falso de toda falsedad lo que hay que cuidar en primer lugar es la rama judicial y la rama legislativa y eso es igual en Colombia eso es igual en Perú eso es igual en Paraguay o en cualquier parte entonces hay que tener en cuenta eso son los frentes de mayor impacto luego hay que tener mucho cuidado con otro frente de gran impacto que es la educación acuérdate como el presidente sonrisas López Obrador que siempre tiene un apunte y un grasejo aun ante las peores tragedias que vive ese país el presidente este de las sonrisas pues mientras está sonriendo y congraciándose con todo el mundo está imponiendo los textos que van a pervertir los corazones de tu hija y de tu hijo eso hay que tenerlo claro por favor la educación es un frente claro y uno tiene que saber donde están los frentes tiene que tenerlo claro los grandes medios de comunicación son un frente constante ya vamos a comentar que podemos hacer nosotros y el otro el último frente que quiero mencionar y que es un tremendo espacio de cultivo de la globalización perversa es la cultura del individualismo y sobre todo del entretenimiento pasivo si tuviera tiempo pero esto da para otra para otra conferencia hablaríamos del tema del entretenimiento pasivo lo que más está matando la iniciativa el vigor la capacidad de organización la gallardía la conciencia de lucha en los jóvenes es el entretenimiento pasivo la manera de volver a una chica de volverla a una inútil es someterla a entretenimiento pasivo la manera de volver un inútil a un chico o un joven es someterlo a entretenimiento pasivo que es entretenimiento pasivo el que te llega enlatado lo que tú oyes y oyes y oyes tú te sientas y ves y ves y ves y ves entretenimiento pasivo significa nuevo orden mundial adoctrinenme cuando quieran y tú mismo pagas el servicio de suscripción entretenimiento pasivo si tú quieres saber qué tan vendidos están tus hijos al nuevo orden mundial pregúntate cómo están en entretenimiento pasivo es terrible porque frente al entretenimiento pasivo la predicación pierde casi toda su eficacia casi toda siempre le queda un plus de poder a la palabra de Dios pero frente al entretenimiento pasivo es muy difícil luchar y por eso los que tengan hijos pequeños por favor todavía están a tiempo no permitan que sus hijos tomen una actitud pasiva que se llama scrolling o que se llama zapping todo eso le ponen nombres en inglés o que se llama simplemente sofá y tarde de Netflix ver una película por supuesto que puede estar bien oír una buena canción está bien pero tener el audífono aquí a todas horas es como invitar a la globalización a que te enseñe cómo tienes que vivir el entretenimiento pasivo es un frente muy grande de daño y el pueblo católico no toma conciencia de esto y yo sigo viendo en restaurantes de todos los niveles desde los más altos hasta los más bajos sigo viendo papás tíos tías empleadas abuelos que para tener tranquilo al niño una pantalla tener tranquilo al niño una pantalla por Dios no hagan eso más no hagan eso más ustedes están entregando a sus hijos y a sus hijas al nuevo orden mundial si los someten a un régimen de entretenimiento pasivo porque una de las características del entretenimiento pasivo es que es profundamente adictivo la persona que se acostumbra a pasar una tarde con lo que llaman con ese nombre tan engañoso una maratón estamos haciendo maratón de Netflix estamos haciendo maratón de HBO estamos haciendo maratón de Disney Plus una maratón ¿sabes qué significa? que estás creando adicción porque una vez que tú es más o menos como la persona que se acostumbra a que todo el tiempo le tienen que cocinar eso es lo que sucede con el entretenimiento pasivo cuando una persona se acostumbra a que todo el tiempo le tienen que cocinar y traer y ponérselo a la mesa cocinar y traérselo y ponérselo a la mesa cocinar y traérselo y ponérselo a la mesa yo conocí el caso de un señor que no cocinaba nada todo tenía que hacerlo la mujer y una vez la mujer estaba en no sé qué vueltas llegó a casa a las 5 de la tarde para encontrarse con un hombre que parecía más una fiera regañarla a ella y el motivo era no he podido almorzar toda la comida estaba ahí no, no he podido almorzar ¿por qué? porque ella es la que tiene que preparar y si no me la prepara y me la trae aquí me la pone en la mesa yo no almuerzo nada porque tampoco podía pedir tampoco podía llamar a ningún servicio sé que es un caso extremo y creo que esos casos se presentan cada vez menos pero mis hermanos ese es el entretenimiento pasivo y hay que luchar contra el entretenimiento pasivo porque te acostumbra que tu cerebro solo existe para ser mimado el entretenimiento pasivo es especialmente perverso en los niños y en los jóvenes pero hay que tener cuidado con los abuelitos y las abuelitas porque sabes que pasa que también a nosotros los que ya tenemos cierta edad también a nosotros nos hacen la misma operación y eso que significa que aunque tu hayas sido patólico de toda la vida tu te sometes a un régimen de meses y meses de entretenimiento pasivo y te voy a decir lo que termina sucediendo tu terminas aceptando casi cualquier cosa ay no no le pongamos tanto drama a eso pues si mira los tiempos han cambiado ahora mi nieta tiene novia las cosas han cambiado si las cosas han cambiado pero primero te cambiaron a ti tu cabeza y te cambiaron en tu cabeza con ese pocotón de series que estabas viendo una tras otra no digo yo que no se pueda tener entretenimiento porque siempre hay gente que dice ese padre es un fanático es un exagerado no digo yo que no se pueda pero por favor ponle límite a eso que tenemos que hacer los creyentes informarnos esto que estamos haciendo aquí formarnos esto que estamos haciendo aquí y que hay que seguir haciendo hermanos nosotros tenemos que orar y tenemos que hacer penitencia la virgen no estaba haciendo chistes cuando habló en la saled cuando habló en fátima y en otros lugares sobre la necesidad de la oración y la penitencia hay que hacerla tenemos que hacerla penitencias pequeñas o grandes según salud según circunstancias según oficios pero todo cristiano tiene que hacer penitencia todos y es que esto nos está afectando a todos hay que evitar tanto el extremo de la indiferencia como el extremo del pánico por favor fanatismo no hay que superar la ingenuidad por ejemplo decir no esto es normal las cosas mira todo llegará a su equilibrio a su equilibrio cual a su equilibrio cual a mi me causan una mezcla de dolor rabia y compasión las feministas que creyeron que cuando se hablaba tanto de los derechos de la mujer por fin el mundo se había acordado de ellas hasta que los derechos de la mujer se dieron cuenta ellas que eran solo un escalón dentro de una agenda mucho más amplia que actualmente ya no se fija en las mujeres sino en la población trans entonces ahora las mujeres ya se dieron cuenta que las protagonistas del discurso o los protagonistas del discurso son la población trans entonces ahora las mujeres se sienten estafadas y las mujeres dicen oye y el feminismo que yo conocía el feminismo de la vieja guardia que pasó con ese feminismo niña tonta te estaban usando siempre te usaron de principio a fin tú eras un escalón ya te superaron ya están en otra cosa por favor por favor ingenuos no ingenuidad no atentos a esto no responder con la misma moneda nada de agresiones yo digo aquí en público como he dicho en otros lugares no comparto no comparto que se le ponga a un libro el título generación de idiotas no comparto eso no comparto que se diga el socialista es una bolsa de estiércol rechazo rechazo con todas mis fuerzas esa clase de lenguaje y esos dos lenguajes se han oído bastante en Argentina algunos se siguen oyendo en este momento eso no sirve eso no solo no es cristiano sino que no es estratégico si no te mueve que yo te diga que no es cristiano por lo menos que te mueva que te estoy diciendo que no es estratégico rebajarse al insulto rebajarse a la acusación no es estratégico hay que tener mucho cuidado con la información que divulgamos hay que tener respeto al buen nombre de las personas que es un derecho humano fundamental así como hay que tener respeto al principio de presunción de inocencia mucho cuidado con esto hay que tener gran cuidado con eso porque les digo una cosa y con esto termino las actitudes de los creyentes les digo una cosa los que no estamos de acuerdo con la agenda globalista perversa somos espiados somos espiados a nosotros nos espían yo tengo la conciencia trato de tomar las medidas que me han recomendado personas que saben de asuntos de seguridad yo tengo la conciencia de que a mi me están espiando y yo tengo la conciencia de que por eso pido tanta oración en el momento que Dios no permita jamás pero en el momento en el que yo llegara a cometer algún error grave ya verías a que se armaría entonces uno tiene que saber que si uno está luchando contra este tipo de goliats si uno está luchando contra esto uno tiene que llevar la vida más recta más honesta más respetuosa más limpia que uno pueda aunque todos somos pecadores yo tengo conciencia de que eso sucede y sé que le sucede a otras personas a mi me sorprendió hace años que estuve por unos asuntos académicos estuve en Roma y me comentaba uno de los profesores como habían detectado infiltraciones en la red interna en la intranet de una de las universidades pontificias allá uno cree que esas cosas solo suceden en James Bond y esas cosas no señores no es así nuestro lenguaje por eso tiene que ser claro pero tiene que ser respetuoso y todo el tiempo uno tiene que saber lo que está sucediendo lo que está sucediendo especialmente dentro de uno y alrededor de uno por eso tenemos que entender que a nosotros los que tratamos de servir al mundo porque nosotros no odiamos a nadie nosotros no queremos que nadie se pierda sino que dice la primera carta a Timoteo que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad nosotros los que amamos eso tenemos que mantener el estándar más alto posible pero muy alto pero muy muy alto y ese estándar alto tiene un nombre se llama santidad si de verdad quieres servir a Cristo si de verdad quieres servir a la globalización del nombre de Cristo tu única alternativa es cultiva la santidad que acciones hay que tomar hay que organizar actividades de formación como esto que ha organizado la pastoral del exorcismo y vuelvo aquí al tema que les mencioné antes hay que afianzar la vida de fe en comunidad no se resiste el oleaje el oleaje de calumnias de mentiras de engaños sutiles el tsunami de propaganda que nos rodea no se resiste uno solo uno no lo resiste solo hay que estar en comunidad y por eso yo les invito a quienes conocen la experiencia de los grupos de oración por ejemplo en la renovación carismática a la que yo le debo tanto pero tanta yo les digo renueven renueven con amor sus grupos de oración no se detengan a pensar quien estaba y ya no estaba quien se fue que problema hubo por Dios no se enreden con eso por Dios no más concéntrense en alabar a Dios conocerlo amarlo unirse evangelizar concéntrense en eso con pocos o con muchos se los digo desde las entrañas de Jesucristo por favor unanse a sus comunidades no permitan que cualquier tontería les haga abandonar la carta a los hebreos lo dice dos veces no abandonen sus asambleas yo se lo repito hay que fortalecer los canales institucionales de formación eso significa los buenos canales de la iglesia católica hay que apoyarlos con todo hay que apoyar a los divulgadores a los predicadores si usted encuentra una predicación que es buena y que a usted le sirvió por favor no se limiten simplemente a decir allá para sus entrañas oiga si estuvo bueno lo que dijo esta muchacha estuvo bueno lo que dijo esta religiosa que bien que habló este obispo no si usted vio que un obispo hizo una buena predicación envíele eso a sus 500 contactos mire cuantos contactos tiene usted en el teléfono mi teléfono dice que tengo más de 2000 contactos wow no me lo puedo creer ni yo mismo envíele envíele a sus contactos difunda eso esto es lo que con este micrófono termina la conferencia porque ahora me van a decir de ahí viene de ahí viene el acabamicrófono este hermanos nosotros no tenemos agencias de publicidad nosotros no tenemos los millones de dólares que tienen las grandes empresas de difusión te lo voy a decir de otra manera nosotros no somos CNN si nosotros queremos que se globalice el mensaje tú tú eres el agente tú envíale contactos encontraste un buen canal católico suscríbete y mándaselo a tus amigos y dile suscribámonos a esto apoyemos esto pero sabes que cada vez más gente tiene conciencia de eso en los últimos meses me he encontrado varios mensajes en ese sentido tanto de hombres como de mujeres que dicen porque este video no tiene más vistas pues yo sé tienes que utilizar el algoritmo de carne ¿y sabes cuál es el algoritmo de carne? tú tú eres el algoritmo tú eres el que puede difundirlo tú eres el que le puede contar a muchas otras personas esas son acciones útiles que podemos hacer hay que participar de cuerpo presente en las marchas o protestas pacíficas pacíficas nada de vandalismo nada de insultos nada de calumnias pero hay que participar de las marchas de hacer sentir tu opinión como dije antes hazte oír de tus legisladores obro bien escríbelo uno no cree que eso influye uno no cree me estoy acordando de una cosa que me pasó con un hotel con esto de tanto viaje pues en un hotel de esos me abrieron una cuenta de esas que uno acumula puntos y en algún momento se perdieron mis puntos del hotel como si yo fuera a aprovechar los puntos y entonces más por chiste que por otra cosa les escribí les dije bueno que pasó con mis puntos de esta cadena de hoteles que pasó con mis puntos y el señor que me atendió ahí muy cortés me dijo no es que ahí me dio cualquier explicación que no tenía ni razón de ser yo le dije quedo descontento con su respuesta pero tampoco voy a pelear por eso me despedí dos días después me habían restituido mis puntos que tampoco son de gran cosa lo que te quiero decir es que uno cree que eso de hablar y de escribir no hace nada no te menosprecies mira cuántas personas estamos aquí si los que estamos aquí más tu familia más tus amigos más la gente del grupo más la gente de la parroquia empieza a escribir las cosas cambian acuérdate el algoritmo eres tú el algoritmo eres tú y por supuesto hay que difundir los libros los videos las conferencias que ilustran sobre estos puntos y cierro con lo que solo puede ser nuestra conclusión no se nos olvide lo que nos dijo Cristo esta clase de tinieblas solamente se vence con ayuno y con oración ponganse de pie por favor quiero también yo terminar con una oración señor quiero terminar este momento de compartirlo a mis hermanos alabándote y bendiciéndote quiero terminar diciéndote gracias por habernos enviado a tu divino hijo gracias por habernos dado la evolución del espíritu señor haz que tomemos en serio el mensaje del evangelio haz que tomemos en serio la fuerza de Pentecostés haz que tomemos en serio que nosotros somos el algoritmo para que tu nombre sea pronunciado para que tu gloria alcance los confines de la tierra desde este lugar te oramos con amor y con fe por nuestro Papa Francisco por nuestro arzobismo Adalberto por los obispos de los lugares de donde nosotros venimos te pedimos por todos ellos y por nuestros sacerdotes renuévanos en el amor y en la gracia danos el impulso que solamente tu puedes darnos ahora mis amigos yo voy a pegar aquí un grito y lo que yo voy a gritar es viva Cristo Rey y lo que usted tiene que responder es viva si la persona que está al lado no gritó suficientemente fuerte usted se voltea y la mira intensamente la mira aquí al entrecejo tiene que gritar muy fuerte viva Cristo Rey uy Paraguay está vivo un aplauso para Cristo